Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, a su nombre, a su nombre, aleluya, Dios le bendiga, amados, de una manera poderosa y especial, como decía mi esposo, nosotros somos de aquí, gloria, somos de Ohio y de Texas, gloria, el nombre de Jesús, pero estamos contentos, amén, porque Dios pues está cerrando con brocha de oro nuestra agenda, este es nuestro último compromiso, amén, del año, gloria al nombre de Jesús, ahora tenemos unas semanitas libres, gloria al nombre del Señor y nos sentimos contentos porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, amén, el Señor ha sido con un sombro en todos los lugares que hemos ido, el Espíritu Santo nos ha respaldado y estamos contentos porque hemos podido hacer la voluntad del Señor, amén, con luchas, con pruebas, con ataques, con mire, con de todo, gloria al nombre de Jesús, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado, así que me siento contenta, como decía Roberto, Dios ha abierto una puerta muy grande, gloria al nombre de Jesús, de esas cosas que uno no puede entender, gloria al nombre de Jesús, el Señor pues tocó el corazón de aquel pastor, el pastor Mike Lyon de In Faith Ministry, que cosa increíble, en un día nos reúne y nos dice, a mí el Señor me habló y me dijo que ustedes tienen que abrir una obra hispana aquí, que yo soy el que los voy a ayudar, amén, y ha hecho una cosa que nadie hace, mira hermano, ese hombre dijo, bueno, yo le voy a prestar el templo gratis por tres meses, un templazo, por tres meses, después dijo, después dijo, después de los tres meses, tres meses más, le voy a cobrar veinticinco dólares por semana, no puede creer eso, y después dijo, a los otros próximos tres meses, le voy a cobrar cincuenta dólares por semana, y yo me reí hermano, porque de verdad que eso solo lo puede hacer el Señor, amén, así que ahí estamos trabajando, como decía Roberto, estamos de cero, gloria al nombre de Jesús, el Señor, nos ha sorprendido, estábamos en un culto de oración, y yo estoy orando, diciéndole al Señor, Señor ayuda, nos tenemos que hacer, en la tarjetita que estamos, que mandamos a, ¿cómo se llama eso?, a diseñar, hermano, y el Señor me dice, en español y en inglés, y yo dije, ¿qué es? en español y en inglés, así que yo no sé, ¿qué es lo que el Señor va a hacer?, pero si los demonios hablan en inglés, porque, ¿qué idioma usted cree que hablan los demonios en Estados Unidos?, los demonios hablan todos los idiomas, así que nosotros también podemos ser bautizados con el Espíritu Santo, para hablar el idioma que el Señor quiere, amén, en la instalación, bueno, el Señor me dijo a mí que me iba a ser bilingüe, yo he hablado más inglés en mi vida, mire, yo nunca había hablado tanto inglés en mi vida como en Lyman, y el día que nos instalaron, yo le dije, bueno, tú me dijiste que yo iba a ser bilingüe, así que en el nombre de Jesús, Señor, yo iba a hablar inglés aquí, y di el saludo en inglés, y me da gracia, porque después los americanos venían a hablar mi inglés, como que a mí se ya sabe inglés, y no saben que es el Espíritu Santo que me ayuda, aleluya, pero Dios ha sido bueno con nosotros, amén, hemos visto a Dios haciendo cosas hermosas, y descubrimos algo, mire, nosotros nunca vamos el fin de semana al mall, porque nosotros siempre estamos predicando, y estamos buenas, pero para el Thanksgiving, pues ese fin de semana no tuvimos compromiso, y el viernes estaba, 16 personas habíamos allá en la casa, y el viernes, pues los niños querían ir para el mall, que se yo ni qué, y mi prima, y la otra, y la otra, y la otra, y pues vámonos para el mall, y nos fuimos para el mall, y usted sabe qué, allí están los hispanos, hermano, en el mall, yo los dije, aleluya, salen para el mall, alabados, y al nombre de Jesús, y yo decía, pero mira los hispanos aquí, y me dijeron, y me dijeron, y me dijeron, y me dijeron, aleluya, así que hay que hacer, eh, obra evangelística en el mall, así que Dios ha sido bueno, estamos contentos, sabemos que es un reto grande, amén, comenzar una obra de cero, ya yo, él y él están en el doctorado en esto, pero nosotros estamos empezando, abrir una obra de cero no es fácil, y uno se desespera, y una desesperada como yo, que el Espíritu la tiene majada, ¿tú sabes lo que es majada? me ha majado el Espíritu, me ha, mire, como papa majada me tiene, porque uno es desesperado, y uno quisiera que las cosas sean rápidas, pero, eh, algo me ha enseñado el Señor en la misma, y es que las cosas son en su tiempo, en su tiempo, alabándose al nombre de Jesús, así que estamos contentos, allí estamos adorando al Señor, siempre los mantes con nuestro programa, estamos, eh, orando, ¿verdad?, porque todo el mundo nos pide dos horas, dos horas, dos horas, amén, la gente dice que cuando se pone bueno, yo digo, se acabó, sí, amén, hay denuncia, entonces, estamos orando, para que entonces, pues el Señor nos ayude para hacer el programa de dos horas, amén, que entonces estaríamos cortando con maranata, y entonces seguiríamos en el canal, para hacer las dos horas, y estamos pidiéndole que nos ayuden a orar, para dar la vigilia de mujeres, que todo el mundo nos pide, la vigilia de mujeres, pero usted sabe que cuando a mí me agarra el Espíritu, yo grito, entonces, Roberto le dice, muchacha, tú no puedes dar ese programa aquí, porque pues estaba el hermano de Roberto, que se levanta a las cinco de la mañana, mi hijo se levanta también, bien temprano para trabajar, y mi sobrina, entonces, pues ese programa es de once, era de diez a una, ese programa era de esa hora, y entonces, por esa razón, es que lo tuvimos que suspender, porque imagínense, yo no me puedo poner la gritada allí a esa hora, y yo cuando me da, cuando me entra el Espíritu, yo trato, pero no puedo, así que vamos a ver cómo lo hacemos, pero póngase de pie, gloria al nombre de Jesús, gloria al que vive, aleluya, gloria al nombre del Señor, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo uno, vamos al versículo veinticinco, vamos al versículo veinticinco, y siento la necesidad de leerlo hasta el treinta y ocho, para que usted se sintonice, con lo que vamos a hablar, esto está frío, estoy tensa, hermanos, a mí me da gracia, porque como yo estaba bien calientita allí en la casa, yo bien, bien, tú sabes, bien texas, me salí sin como, y yo después cuando salí, fui yo, santo, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, aleluya, pero que bueno que ustedes están recibiendo ese frío, eso es injusto, que nosotros nada más estemos allá congelados, gloria al nombre de Jesús, ya allá bajó a dieciséis, se podrá imaginar que lo que viene en enero, es negativo cero, gloria al nombre de Jesús, el que quiera acompañarnos en enero está invitado, para que pruebe lo que es negativo cero, aleluya, se congela todo, uno deja agua, una deja una agua en el carro y por la mañana está congeladita, alabamos sea el nombre de Jesús, aleluya, vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, más ella cuando le dio, se turbó por sus palabras, y pensaba que saludación sería esta, entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, este será grande, y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? pues no conozco varón, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, entonces María dijo, es aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, lea conmigo el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, ahora léaselo a su hermano que está al lado suyo, léaselo, porque nada hay imposible para Dios, aleluya, adórelo, 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 alabándose el nombre de Jesús, cuántos creen que para Él no hay nada imposible, cuántos creen que para Él no hay nada imposible, cuántos creen que Él es el Todopoderoso, aleluya, el que rompe cadena, el que liberta, el que entra al hogar, y restablece el matrimonio destruido, el que entra y liberta al encadenado, al que tiene yugo de esclavitud, al pecado, aleluya, Él es el Poderoso de Israel. Ay, yo no sé si usted lo sigue en a medida, pero Él está aquí en esta noche, Faster, Él está aquí, él está aquí, Él está aquí, déjalo que te bloque, déjalo que te bloque, déjalo cuenta, Jefe,ụcado Bajal dale a suerte, védede la libertad de espíritu en esta noche, Él está aquí, Él está aquí, Él vino para amarte, Él vino para bendecirte, Él vino para que tú sientas su presencia, sacúdete en esta noche, sacúdete en esta noche, Él vino para sanarte, Él vino para sanarte, Aleluya, Aleluya, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Aleluya. Aleluya, Padre mío, predicaré tu palabra, y tú harás lo que tú quieras, y yo me encargaré de darte a ti la gloria, la honra, le ruego al Espíritu Santo, que escudriña el corazón de cada uno, y que me sea revelada esa necesidad, Aleluya, para que a través de esta palabra, esta necesidad sea sufrida, en el nombre de Jesús, Padre mío, predicaré tu palabra, y tú harás lo que tú quieras, y yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, Amén. Dios le bendiga, se puede sentar, Aleluya, voy a predicar bajo el tema, Aleluya, habrá algo imposible para Dios, háganle la preguntita a su hermano, háganle esa preguntita, habrá algo imposible para Dios, y ve, y ve, y ve, te pregunto, te pregunto, habrá algo imposible para Dios, Aleluya, pregúntale otra vez, pregúntale porque parece que le queda duda, habrá algo imposible para Dios. Aleluya, 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 Albano, Aleluya, en esta noche vamos a hablar, Gloria al nombre de Jesús, de una historia muy conocida, No estoy hablando esto porque estamos en Navidad, hermano, ¿sabes? No estoy predicando esto por eso. Estoy predicando esto. Gloria en nombre de Jesús porque Dios ha estado hablando a mi vida. Aleluya. Yo estaba hoy hablando con Iris. Gloria en nombre de Jesús acerca de lo que hay aquí. Aleluya. Aquí hay cosas grandes. Esto no es cuestión de una mera salutación. Esto no es cuestión de que de aquí tomaron la gente para hacer el rosario. No, hermano, no, no, no. Aquí hay algo grande. Allá hay una historia poderosa. Allá hay una historia. Aleluya. Que nosotros tenemos que recapacitar sobre ella. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Me alemanaba a Dios. Habrá algo imposible para Dios. Mira, hermano, qué lucha hay con la duda. Qué lucha hay con la duda. Aleluya. Yo le digo en esta noche, reprenda la duda. Sáquela de su casa. A patá, mire, a patá. Sáquela. Aleluya. Porque qué lucha tan grande tiene la carne. Aleluya. Y el espíritu. Aleluya. Qué lucha para poder creer. Qué lucha. Yo tengo un lema, Noemí. Y mi lema, aleluya. ¿Sabe cuál es? Me niego a dudar de mi Dios. Me niego a dudar de mi Dios. Ese es mi lema. Aleluya. Eso me lo dijo el Señor. En una lucha, aleluya, de dudas que había en mi vida. Y el Señor me dijo, niégate a dudar de mí. Aleluya. Diga a tu carne que no vas a dudar de mí. Aleluya. Y vente ese día. Aleluya. Cuando la duda viene, yo le respondo. Me niego a dudar de mi Dios. Me niego a dudar de mi Dios. Y yo le regalo el lema a usted. Para que usted, cuando venga la duda, usted le responda. Me niego a dudar de mi Dios. Aleluya. Me niego a dudar de mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus promesas son dignas de confiar. ¿Sabe por qué? Porque él es fiel y verdadero. Porque cuando él habla, escríbalo. Me escríbalo. Yo tuve una experiencia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe qué? En Abacú dice, aleluya. Escríbelo en tabla. Aunque la visión tardará, espérgalo. Aleluya. Y decía, escríbelo en tabla. Aleluya. Que significa, escríbelo para que no se te olvide. Aleluya. Y cuando el pastor habló con nosotros, nosotros estábamos en shock, hermano. Y Roberto estaba llorando. Y yo parecía la más dura. Y yo no lloraba porque yo estaba en shock. Yo decía, ¿qué es esto? Dios mío. Un hombre que no nos conoce. Y nos está diciendo que Dios le dijo que tenemos que abrir una obra. Y que Él nos va a prestar el templo. Y que Él va a ayudarnos. Hermanos. ¿Y sabe qué? Que fuimos a orar. Y le dijimos a Él, vamos a orar. Vamos. De verdad le dijimos, vamos a orar. Y el Señor, aunque nosotros sabíamos que eso era lo que Dios ha hablado. Hermanos, pero hay que probar los espíritus. ¿Sabe? Y uno tiene que ir a orar. Y uno tiene que ir a ver si eso es Dios o no es de Dios. Porque no todas las puertas que se abren son de Dios, aunque parezcan buenas. Aleluya. Y yo tuve una experiencia. Aleluya. Donde estoy soñando. Estoy pidiéndole al Señor que me dé una palabra. Que me hable una confirmación. Los que me conocen saben que yo no me muevo si Dios va. No me habla. Hermanos. Y yo vi en la pared. Había una tabla de madera. Y estaba escrito en otro idioma. Aleluya. Aquella tabla estaba escrita de arriba abajo. En otro idioma. Gloria al nombre de Jesús. Y en el sueño yo pude leer todo lo que estaba ahí escrito. Aleluya. Y cuando yo me desperté, no me acordaba de nada, Noemí. Pero lo único que me acordaba que ahí decía era, La iglesia va. La iglesia va. La iglesia va. Y habla la va, Jehová. Que mucha duda. Aleluya. Tiene el creyente. Y en este tiempo, más que nunca, hay tanta inquirredulidad. Aleluya. Donde la gente no es capaz de mantenerse firme en la fe. Alabado sí en nombre de Jesús. Pero yo le voy a decir algo. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a lo simple. Hay que volver al principio. Hay que volver a estudiar la palabra como si usted estuviera cogiendo escuela dominical. Hermano, ¿sabe por qué? Porque la palabra es la que hace que la duda se disipe. La palabra. Hasta el diablo. Ay, Dios mío, mi alma. Alabado, Jehová. El diablo sabe lo que está escrito. Y cuando usted le habla la palabra, sale corriendo. Porque los demonios creen y tiemblan. Alabado sí en nombre de Jesús. La palabra dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Alabado sí en nombre de Jesús. Yo no sé si usted sabe. Aleluya. Que Gabriel fue enviado específicamente al lugar. Aleluya. ¿Sabe qué? Al lugar escogido. Al lugar señalado. Mi alma daba a Dios. La palabra establece que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aleluya. Dígale al que está a su lado. Dios no se equivoca. Dígale al que está a su lado. Dios no se equivoca. Dígale al que está a su lado. Dios sabe dónde tiene que llegar. Ay, Dios mío. Dígale, dígale. Él sabe dónde es que tiene que haber cumplimiento. Aleluya. No podía ser en otro lugar. Tenía que ser en Nazaret. Aleluya. Tenía que ser ese lugar. Alabado sí en nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa esto? Dios es un Dios personal. Aleluya. Él conoce. Aleluya. Él sabe dónde tú vives. Él sabe quién tú eres. Él no se equivoca. Él llega donde tú estás. Él llega donde tienes que haber cumplimiento. Él sabe tu situación. Aleluya. Él sabía que esa era la Virgen. Él sabía dónde vivía. El ángel sabía dónde estaba. En el cielo. Ay, Dios mío. En el cielo sabía. A dónde tenía que mirar el ángel. Ay, Dios mío. Yo no sé si usted está entendiendo esto. En el cielo sabía. A dónde tenía que llegar el ángel. Aleluya. Aleluya. Hay veces que usted pone el GPS y lo lleva a otro lugar. Yo recuerdo que fuimos a la Florida. Aleluya. Y las hermanas pusieron la dirección del hotel en el GPS. Y cuando llegamos al lugar lo que había era mangle. Mi alma alabó a Dios. Allí no había nada. Y ella decía, Dios mío, pero si esta es la dirección. Y habíamos viajado como 45 minutos. Y a donde llegamos a la Florida. Pastora mangle, puro yacue, cocodrilo. Mi alma alabó a Dios. Y ella dijo, pero qué es esto. Pero sabe una cosa. En el cielo no hay equivocaciones. Aleluya. En el cielo sabe dónde usted vive. En el cielo sabe. ¡Ama! ¡Shh! ¡Ay! Y si usted se muda. ¡Ama! ¡Sorrega! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mi alma alabó a Dios. Esto no es como en la tierra. Que si usted se muda, las cartas le siguen llegando. A donde usted se mudó, mi alma. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Que el lugar de donde usted se mudó, siguen llegando las cartas. Y no te llegan a donde tú te mudaste. Y tú lo tienes que informar. Porque, ¡ay, Dios mío! Mi alma alabó a Dios. Pero en el cielo. En el cielo sabe. Si usted se mudó. ¿A dónde se mudó? ¿A qué estado se mudó? ¿A qué calle se mudó? ¿A qué casa se mudó? ¡Ama! ¡Shh! ¡Ama! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Uf! ¡La catarabasaya! ¡Ay, yo no sé si en el cielo saben que tú te mudaste! Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que usted lo sabe. ¡Aleluya! ¡El cielo sabe! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Él sabía la situación! ¡Él sabía que María estaba desposada con un varón llamado José! ¡Aleluya! ¿Qué significa eso? Porque la palabra dice, ¡Aleluya! ¡A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de la Virgen! Y el nombre de la Virgen era María y alma daba a Dios. ¡Aleluya! Ellos sabían para dónde iban. El ángel sabía para dónde iba. El ángel sabía dónde tenía que llegar. El ángel sabía que esa que... Porque en María sabían muchas. La tradición judía dice que en ese tiempo se le ponían a las niñas María porque todos estaban esperando porque eso estaba profetizado y Dios lo sabía. ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Él sabe, Él sabe, Él sabe. De ella la que está a tu lado, Él sabe. Él sabe. ¡Aleluya! Y entrando el ángel en donde ella estaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es que el ángel vaya a buscar a donde estaba, no. El ángel entró a donde ella está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Saben que en el cielo todos nuestros movimientos están fríamente calculados? ¡Aleluya! ¡Qué cosa increíble es, hermano! Nosotros muchas veces, aleluya, pecamos dudando del poderío y de la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe a dónde vamos, a dónde nos movemos. Él sabe quién somos. Dile al que está a tu lado, mi Dios sabe quién soy yo. Díganlo. Mi Dios sabe quién soy yo. Él sabe. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Jesús! ¡Aleluya a Jesús! Dice, y entrando el ángel en donde ella está, le saluda y le dijo, salve muy favorecida. Hermano, el ángel estaba contento por la noticia que traía. La alma adora, aleluya. Pero yo no sé si usted sabe que humanamente, humanamente, hermano, no había favor. Yo no sé si usted lo sabe. La alma adora, aleluya. Iba a estar en peligro. Mi alma adora a Cristo. Y la palabra dice, aleluya, que el ángel le dijo, el Señor es contigo. Bendita tú. Aleluya. Entre las mujeres, el Señor es contigo. ¿Cuántos pueden decir, el Señor está conmigo? ¿Cuántos pueden decir, el Señor está conmigo? Aleluya. Yo no sé si usted lo cree, amado. Pero ese ángel llegó y le dijo, el Señor es contigo. Mi alma adora a Jehová. Si de algo el diablo quiere hacernos dudar, es de que Dios está con nosotros. Lo primero que el diablo viene a decirte, es, estás solo, estás sola. Tu Dios te dejó. Tu Dios no está contigo. Te abandonó. Cuando el diablo venga a decirle eso, aleluya, no se lo permita. Repréndalo. Y dígale, mentiroso diablo, no te creo nada. El Señor está conmigo. Como poderoso gigante, no se deje engañar por el diablo. Miren, hermanos, si de algo Él se encarga, aleluya, es hacernos pensar que estamos solos. Y la palabra dice y establece que Jesús dijo, no os dejaré huérfano, estaré con vosotros hasta el fin. A mí ya no me engañas, ¿sabes? A mí me engañó mucho tiempo el diablo. Aleluya. Y venía. Mucha gente entran en depresión y están tristes. Y no saben por qué están tristes. Y es que le creen al diablo toda mentira que viene a decirle. Aleluya. No le digan al diablo cuando venga. No le digan nada. Ay, sí, es verdad. No, 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 no. Cuando Él habla es mentira. Lo que Él habla es mentira. Todo lo que Él dice es mentira. Aleluya. El Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y todavía no ha llegado el fin del mundo. Aleluya. Mi alma, alabas, Jehová. Él prometió estar con nosotros. Que no nos dejaría. Y Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. En la prueba, Él está contigo. En el dolor, Él está contigo. En la angustia, Él está contigo. En el problema, Él está contigo. En la enfermedad, Él está contigo. Dígalo conmigo. Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Aleluya. Creado. Gloria a Dios. Y no se deje engañar por el diablo. Él va a venir mil veces. Y las mil veces, usted se lo tiene que decir. Apártate de mí, Satanás, que me eres tromieso. No te creo nada. Aleluya. Allí llegó el ángel. El Señor es contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Allí había un plan. Había algo grande. Era el comienzo de algo poderoso. Yo no sé si usted sabe, hermano. Aleluya. Que Dios tiene planes para nuestras vidas. Que Dios tiene planes para tu vida. Que así como llegó aquel ángel. Para traer aquella... Ay, Dios mío. Para traer aquella noticia. Hay ángeles que están esperando la orden de Dios. Para llegar a tu casa. Para llegar a tu vida. Para traer los planes que Dios tiene contigo. Aleluya. Aleluya, Padre. Solamente tenemos que estar preparados. Aleluya. Y una cosa. Gloria. Hay que estar listos a pagar el precio que sea por la noticia del ángel. Yo no sé si usted lo entiende. Aleluya. Hermanos, esta mujer iba a pagar un alto precio. Aleluya. Por esa noticia que le estaba trayendo el ángel. Mi alma daba Jehová. Aleluya. Pero a veces nosotros no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Jesús se lo dijo a los discípulos. Juan 16.12. ¿Sabe qué dice? Aleluya. Vosotros tengo tantas cosas que deciros. Pero no estáis preparados para recibirlas. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Hay que orar. Y hay que decirle al Señor. Prepárame para recibir lo que tú tienes para mí. Prepárame para recibir lo que tú tienes para mí. Ay, hermano, estamos en el final de un año y no sabemos lo que el 2019 traerá. Pero yo creo que es momento para que la iglesia diga, prepárame, Señor, para lo que el próximo año trae para mi vida. Prepárame. Prepárame. Que yo esté preparado. Que yo pueda recibir. ¡Aleluya! 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 Pues si alguien no entiende. ¡Aleluya, Jesús! Noemí, el Señor nos habló de camino de Laima a Puerto Rico. La primera vez que nosotros fuimos a Laima. Estamos en una de las paradas que el avión hizo. Y una profeta de Dios nos escribe. La misma mujer que Dios había usado para confirmar que nosotros tenemos que salir de Puerto Rico. La mujer escribe. Veo que tu esposo va a ser invertido como pastor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! Y yo dije, ¿qué? Si está joven que lo hongieron. No estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Se lo pruebe con la palabra. ¡Santo eres Dios! Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¡Poderoso eres Dios! María se turbó. Y yo busqué la definición de turbación y dice, estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado turbados? Pero no nos podemos turbar. Mira, hermano, tenemos que empezar a orar. Señor, prepárame. Prepárame. Prepárame para oír, para escuchar, para recibir lo que tú tienes para mí. Y dígale al Señor, y que no me turbe. Que no me turbe. Que tus palabras no me turben. Yo me turbé. Cuando aquella mujer dijo, yo veo que a tu esposo lo inviste como pastor. Y yo dije, pero si ya Roberto está unido. Y ya Roberto está ordenado. Lo que el Señor hablaba fue de lo que ocurrió el 25 de noviembre en Laimo, Ohio. Donde ungieron a Roberto como pastor. Mi alma daba, Jehová. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Jehová nos estaba hablando de una cosa nueva. Jehová nos estaba hablando. Aleluya. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. A veces nos turbamos tanto. Yo estaba en casa pidiéndole una palabra al Señor. Iba a comenzar el primer culto el 7 de noviembre. Aleluya. Y Dios usó a su pastora. Y me ha enviado una tronco de palabras que me viró como media. Mi alma daba, Jehová. Y ella me envió una palabra que decía, olvídate del pasado. Olvídate de lo pasado. Y aquí yo voy a hacer una cosa nueva. Yo no sé si usted lo está entendiendo, iglesia. La palabra dice que María se turbó con las palabras del ángel. Aleluya. ¿Por qué? Porque ella no entendía que era aquello. Ella no entendía que saludación era esa. Ella no entendía que aquel ángel había venido para traer el plan de Dios profetizado. Aleluya. Años, años atrás, los profetas habían hablado de ella. Y ella no lo sabía. Los profetas habían hablado de este acontecimiento. Y ella no sabía que era ella. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Mi alma daba, Jehová. Hay veces que Dios tiene algo para nosotros. Y nos turbamos porque no entendemos. Porque no conocemos el futuro. Porque muchas veces no conocemos los misterios de Dios. Porque no conocemos lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Pero hay que orar. Que yo no me turbe. Que yo pueda entender lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Pero yo no puedo pasar por alto. Aleluya. Que la palabra establece. Más ella cuando lo vio. Aleluya. Sus ojos espirituales estaban abiertos. Aleluya. No es que ella dijo. Aquí yo siento la presencia de algo. No. No. Ella lo vio. Ella vio el ángel de Dios. Yo no sé cuántos quieren pedir al Señor que Dios abra sus ojos. La iglesia necesita que se le abran los ojos. La iglesia necesita. Anda. Rema. Chanta. La vasana. Y alma a Dios. La iglesia necesita que nuestros ojos espirituales y ve sean abiertos. Que nosotros podamos ver la manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida. Cuántas cosas se habrán pasado por el lado nuestro. Porque nuestros ojos están cerrados. Pero ha llegado la hora que la iglesia pida. Que los ojos sean abiertos. Que Dios abra tus ojos espirituales. Para que puedas ver. Para que puedas oír. Para que puedas experimentar lo sobrenatural de Dios. Que está preparado para nosotros la iglesia. Para este tiempo. Aleluya. Uf. Se da reba soa. Aleluya. Mi alma daba Jehová. Pero algo había pasado. Aleluya. Algo había pasado. María no sabe lo que está pasando. Pero el ángel sí sabe lo que pasaba. Y el ángel le dijo a María. Aleluya. Entonces el ángel le dijo a María. María no tema. ¿Qué era lo que había pasado? Aleluya. Tengamos cuidado con el temor. ¿Qué era lo que había pasado? Aleluya. Las palabras del ángel lo descubre. María tuvo temor. Aleluya. Porque no entendía lo que estaba sucediendo. Hermanos. A veces nosotros detenemos la manifestación de Dios. Porque nos llenamos de temor. Anda. Rescata la vasalla. Yo he tenido que pelear con el temor allá en la alma. Porque cuando yo veía esto. Y yo decía. Señor. Pero si ese hombre no nos conoce. Si ese hombre no habla inglés. Aleluya. Y no. Que ese hombre no habla español. Perdón. Es lo que habla es inglés. Yo me llevé hasta mi hijo. Por si acaso yo no entendía mucho. Porque cuando él se desalo de negro. Mi alma daba Dios. Habla un inglés que yo no entiendo. Mi alma daba Jehová. Y yo le digo a Roberto. Roberto. No te puedo traducir hoy. Porque estás hablando de eros hoy. Y yo no entiendo más. Mi alma daba Jehová. Y yo me llevé a mi nene. Aleluya. Por si acaso. Yo no entendía. Aleluya. Y de repente. Pastor me quiso coger como temor. Aleluya. Y de repente. Mi carne empezó a dudar. ¿Será esto de Dios? ¿Será esto un engaño? ¿Qué será esto? Pero sabes que yo dije. Espérate. Espérate. Para eso está la oración. Para eso la iglesia conoce la oración. Para eso tenemos al Espíritu Santo. En el Espíritu. Con el Espíritu Santo. No hay lugar para la confusión. Para el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo. Está en nosotros. No hay lugar para la confusión. Y el ángel le dijo. No temas. O sea que ella le invadió temor. Mira lo que dice la palabra en el proverbio 29.25. Porque siempre yo digo la primera parte. Nunca digo la segunda. Y hoy el Espíritu Santo me dijo. Treyas. No. Tú estás dejando la otra parte más poderosa. Dice. El temor del hombre pone un alazo. O sea que cuando usted tiene temor. El temor te ata. Y cuántas veces habremos perdido bendiciones de Dios. Por el. Por. Miren. Se lo. Se lo dijo. En. En español boricua. Por el maldito temor. Santo es Dios. Aleluya. Porque es que mucho temor tiene el hombre. Santo. Ay. Si no me va bien. Mira hermano. Si usted ora a Dios. Y Dios le da confirmación. ¿Cómo le va a ir mal? Santo. Aleluya. 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 ¿Por qué? Y si no salen las cosas como esperamos. Pero. Pero hermano. ¿Cómo no van a salir como Dios quiere? Usted ora. Y usted pide la confirmación. Y usted no se mueva así. O no le abre. Prenda la estrella va a cenar. Hermano. Ahí está mi marido. Y mi marido sabe que yo soy como una. Como una mula. En mi alma. Alaba Dios. Cuando yo estoy orando en asunto de pedir decisiones. Yo no me muevo hermano. Y me podrán jalar. Y yo para acá. No, no, no. Hasta que el Señor no me hable. No me muevo. Hasta que el Señor no me hable. No tomo una decisión. Hasta que. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé. Aleluya. Que si Jehová me habla. Él me va a respaldar. Él me va a proteger. Él me va a cuidar. Él va a abrir las puertas. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y todo me va a salir bien. Aleluya. Gloria a Dios. El temor del hombre pondrá la aso. Reprenda el temor. Aleluya. Más. El que confía en Jehová. Será. Exaltado. Aleluya. Que cosa. Gloria. Santo. Aleluya. La palabra habla bien claro. El temor pondrá la aso. Y alma te adora. Más. El que confía en Jehová. Será. Exaltado. Aleluya. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Pero ha llegado la hora. Que patiemos el temor de nuestra vida. Que no demos lugar al temor. Aleluya. Mire hermano. Usted no sabe cuántas cosas me han asaltado. A mi mente. Aleluya hermano. Porque. Porque uno no ve a esos hispanos por ningún lado. Y cuántas veces. Llevamos desde el 7 de noviembre. Yendo al templo. Miércoles oral. Y usted no sabe contra qué. Cuántos tardos. Han venido a mi mente. Y el diablo me ha dicho. Y si no vienen los hispanos. Yo dije. Mira. Canto de mugorroso diablo. El Dios mío me habló. Y él no miente. Que no han llegado todavía. Callate la boca. Porque van a venir. Hermano. Que no me ha dicho. Aleluya. ¿Sabe qué me ha dicho? Vas a pasar vergüenza. Y yo me paro y le digo. El avergonzado va a ser tú. El que va a pasar vergüenza. Yo no me acuerdo. ¿Ustedes saben cómo soy yo? No, no, no. Yo no me dejo. Él viene. Y yo le contradigo. Lo que él dice. Porque yo sé que él es mentiroso. Aleluya. El temor ha querido venir. Pero yo no le he permitido. Que haga lugar en mi vida. El temor. No puede estar en el corazón del creyente. La vida del creyente. Quiere que ser una vida confiada. Confiada en las promesas de Dios. Confiada en la palabra de Dios. Que no miente. Aleluya. ¿Hasta cuándo claudicaremos en dos pensamientos? Santo. Aleluya. ¿Hasta cuándo estaremos dudando? ¿Podrá Dios o no puede? ¿Cómo que? Creyente diciendo ¿podrá Dios? ¿Cómo que? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Que si puede? ¿Que si puede? ¿O usted todavía no lo sabe que puede? Aleluya. Aleluya. ¿Qué cosa tan tremenda, hermano? Santo. El ángel me dijo no temas. María no temas. Porque lo que pasa es que tú has hallado gracia delante de Dios. Hermano, no temas. A veces vienen cosas grandes. Él anda. Hay veces que vienen cosas grandes que nos asustamos. Noení, se abren puertas grandes y nos asustamos. Dios hace cosas grandes delante de nosotros, Sara. Y nos asustamos. Y decimos ¿será esto Dios o será el diablo? Hermano, ¿sabe qué? Satanás no tiene nada en mí. Satanás no tiene nada en mi vida. Hermano, anda, rescata la vasalla. Dios mío, no sé para quién será. Pero Dios va a abrir una puerta grande. No te asustes. Dios va a abrir una puerta grande. No te asustes. No temas, no temas. A veces nos, sí, a veces tememos. Aleluya. ¿Y sabes qué hacemos? Ay, yo no me atrevo. Ay, no. Ay, yo no sé inglés. Ay, yo no sé hablar. Ay, Dios mío, hermano, ¿qué me importa a mí si yo no sé inglés? Si Dios abre la puerta, Él se va a encargar de mí. Él se va a encargar de enseñarme. Él se va a encargar de entrenarme. ¡Entra por la puerta! ¡Entra! La vasalla, la vasalla. Ay, Dios mío, yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero hay veces que la puerta que se abre no es la puerta que tú esperabas. A veces la puerta que se abre no es la puerta que tú querías. Porque tú querías otra cosa. Pero ¿sabes qué? Dios es el que manda. Él abre la puerta que Él quiere. No es la que tú quieras. Es la que Dios quiere. La vasalla. Es la que Dios quiere. No es la que tú quieras. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Anda, prezo, para la vasalla, para la vasalla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entra, entra. Entra por esa puerta. Que por esa puerta Dios te va a abrir otra. Por esa puerta Dios. Ay, Dios mío. Te lo aseguro. Entra por esa puerta. ¡Aleluya! Que por esa puerta Dios te va a abrir otra puerta más grande. Yo no sé si usted lo sabe. Pero el Dios nuestro es poderoso. El Dios nuestro es más que el alcalde. Es más que el gobernador. Es más que el presidente. El Dios nuestro es más que el dueño de la compañía donde tú te trabajas. El Dios nuestro es el dueño de todos. El alcalde mío. El alcalde como quieras. Mi alma te adora. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Cristo! No te... ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Lo que pasa es que es allá de Horacia. ¡Oh, santo, alá! O sea, Dios. ¡Aleluya, Dios! ¡Mi alma, heredadora! ¡Joder, no te asustes! ¡Aleluya! ¡No te asustes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A veces nos asustamos, hermano. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Porque cuando yo hablo con esa negrito, yo lo amo. ¡Aleluya! ¡Ay, Dios mío, hermano! A veces en inglés yo digo, ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! Y cada vez que él nos cita, yo le digo, yo voy con Roberto y yo, ¡Ay, Roberto! ¡Ora, ora! Porque el Señor me ayude y yo oro. Y le digo, Padre, ayúdame. Tú me enviaste. Y él ha antojado de aprender español. Eso es lo más increíble. Y él dice, yo quiero que me enseñen español. Yo quiero aprender a cantar corrito en español. ¡Aleluya! Yo no sé si ustedes están perdiendo, hermano. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Él ha estado más emocionado con esto que nosotros. Ahorita me escribió. Mira, necesito las tarjetas. Me encontré un hispano. Y no sabía cómo decirle que hay una iglesia hispano. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si ustedes están perdiendo. ¡Aleluya! ¡Pero y el que vive! Hay una puerta, Padre. Dios va a abrir una puerta. ¿Por qué, hermano? Porque hemos hallado gracia. Y a veces no nos damos cuenta que es el Señor que está con nosotros. ¡Aleluya! El pastor bien decía hoy en la tarde hablando con nosotros. A veces nosotros oramos, 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 oramos por algo. Y cuando se abre la puerta, ¡ay, yo no puedo creer! ¡Ay, pero cómo es esto! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Cómo va a ser! Y el hermano, ¿para qué es que usted está orando? ¿Para qué es que usted está orando? No es para hallar gracia. No es... ¡Anda, reina! ¡Ay! Miren cómo es esto. Cuando nosotros nos llevaron a la iglesia, por primera vez, entre todos los lugares que nos llevaron, nos llevaron a hablar con la superintendente de escuela. Nos llevaron a hablar con el alcalde, nos presentaron al alcalde. Y yo me preguntaba, ¿por qué me están presentando al alcalde? Hermano, ¿por qué? Dios no quiere abrir una puerta grande y nosotros asustados. Santo, ¿eh? ¿Ustedes están entendiendo? ¡Amén, aleluya! O yo te voy a pegar el ritual y empezar a predicar otra vez. ¡Aleluya! ¿Ustedes están entendiendo? ¿Ustedes están entendiendo? ¡Gloria a tu nombre! ¡Más mal, porque si no, vengo otra vez! ¡Gloria a Dios! ¡Oiga! ¡Jesús! A mí se me quedaron unos zapatos azules en la casa de ahí. Los doctores. Y yo dije, gracias por la señal, porque voy otra vez para Texas, porque tengo que buscar los zapatos. ¡Aleluya! Ya los metí en la maleta, no se me quedaron. ¡Gloria a Jesús! Miren, hermano, y cuando yo tengo una de las reuniones con el pastor Mike Lyons, pues yo vivo lo que predico. Y yo entiendo que Dios está abriendo una puerta grande, pues tengo que meterme por ahí, ¿no? ¿Qué tú crees? Me tengo que meter en fe. ¡Aleluya! 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 Y le digo al pastor, pastor, a mí me gustaría reunirme con el alcalde. ¡Miren! Porque yo le digo. ¡Santo eres Dios! A mí me gustaría reunirme con el alcalde. Pues porque como nosotros vinimos la primera vez y él nos conoció, pues a lo mejor él ni se acuerda de nosotros. Pero yo creo, yo siento, yo siento en mi espíritu, que nosotros debemos ir otra vez y decirle, pues que estamos abriendo una iglesia y que puede ser algún problema con los hispanos. Si en algo podemos ayudar, ¿y sabe qué me dice el pastor Moreno? ¿Sabe qué me dice el pastor Moreno? ¿Sabe qué me dice el Mike Lyons? ¿Sabe lo que me dice? ¿Para cuándo quiere la reunión? Yo me reúno una vez al mes con el alcalde, con el director del hospital de la ciudad, con el director de los bomberos, con el director de la policía, con la superintendente de escuela. ¿Para cuándo y con quién usted? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Aleluya! Y yo dije ¡Aleluya! Entonces voy entendiendo. ¡Aleluya! María no entendía. María estaba temerosa. María no decía. ¿Qué salutación es esta? ¿Qué es eso que está hablando el ángel? A veces nos pasa cuando Dios nos habla y decimos ¿qué es esto? ¿Qué es esto que Dios me está hablando? No, no, no. Diga ¿qué es esto? Diga Señor, yo quiero entender. Yo quiero entender lo que tú estás diciendo. Cuando tiene una duda a su vida acerca del propósito de Dios, pregúntale a Dios. Él es el que sabe. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a tu nombre Jesús! Déjeme ver que yo tengo aquí escrito. ¡Aleluya! Tengo escrito aquí, el ángel revela los planes de Dios. Cuando Dios va a hacer algo, revela los planes con detalle. ¡Aleluya! Cuando Dios va a hacer algo, hermano. Por eso es que yo me quedo bueno, con gente que camina sin que Dios le hable. No sé, no sé, no sé cómo lo va a hacer. ¡Aleluya! No sé cómo después pueden dormir. No sé. Santo. No sé que haya garantía que hay uno a mí. No sé. ¿Cómo es que hay gente que se atreve a moverse sin que Dios le diga los planes primero? Mire lo que dice la palabra. Allí llegó, allí llegó el ángel a hablar con María. ¡Gloria a Jesús! Poderoso Dios. Y como María no entendía, el ángel le iba a explicar. Y el ángel le dijo, y ahora concebirá en tu vientre. ¡Aleluya! Y dará a luz un hijo. Entonces le dicen, te voy a explicar, Maríita, Maríita. Dígale, dígale que está a su lado Maríita. Te van a explicar, dígale, Maríita. Maríita, te van a explicar. Te van a explicar. Maríita, concebirá en tu vientre. ¡Gloria! Y dará a luz un hijo. Me hubiera gustado ver la cara de María, mi alma, la radio. Me hubiera gustado ver la cara de esta mujer. Una virgen que está comprometida con José. Que estaba comprometida. Yo no sé si usted lo entiende. Se lo voy a hablar en español bonito a mí. María estaba en la Yahweh. Mi alma la va a llevar. María estaba en la Yahweh. María estaba separada para José. El que veía a María sabía que María tenía dueño. ¡Aleluya! Y que se llamaba José. Y que esa iba a ser, ¡Aleluya! ¡Aleluya! La madre de sus hijos. Y la palabra establece que él no la había conocido. Que no había tenido relaciones sexuales con ella. Porque la palabra establecía que era una virgen. Que Jesús iba a nacer de una virgen. Mi alma la va a Dios. Hay gente que dice que estaban casados en matrimonio. Pero si es que él no la había conocido. Él no se había, no había tenido relaciones sexuales con ella. Ella era una virgen todavía. Mi alma la va a Jehová. Yo me hubiera gustado ver la casa de esta mujer. Cuando el ángel empieza a decirle. Ahora conseguirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Jesús, hermano, cuando Dios habla. Dios habla con detalle. Cuando Dios habla. Dios va a revelar el plan. Oiga el plan. Oiga el plan. Oiga el plan. No se deje engañar por el diablo. No se mueva si Dios no le habla. No se mueva si Dios no le da el plan. No se mueva. Será grande. Oiga el plan. Mi alma la va a Dios. Será llamado hijo del Altísimo. El Señor dará el trono de David y su patria. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Aleluya. Él le reveló el plan. Aleluya. Él fue diciendo en el versículo 32 y versículo 33. Aleluya. Él le fue diciendo el plan. En español boricua María. Para esto yo he venido. María. Esto es lo que quiere hacer Dios. María. Para esto así para escogida. María. Para esto el Espíritu Santo quiere trabajar contigo. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Pero así como María. Cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu casa. Dios tiene un plan con tus hijos. Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Santo Jesús. Aleluya. Yo a veces me río. Y yo hablaba con la pastora cuando llegamos. Y hablaba hoy. Y yo le decía. Yo le decía. Iri. Iri. Yo estaba bruta. Estaba bruta. ¿No? Porque el Señor me hablaba. Yo no entendía. Es más del Señor. Mire. Me estoy transmitiendo esto. Pero no importa. La gente se entera. Si yo lo voy a escribir en un libro. Y voy a hacer un programa especial de dos horas. A contarnos. Nosotros pertenecíamos al concilio de mí. A la iglesia de Pentecostal. No es internacional. Región de Mediano Oeste. Primero de Puerto Rico. Y después de Mediano Oeste. Y... Santo Jesús. Díganle que estás hablando. Cuando Dios tiene un plan. Dile. Cuando Dios tiene un plan. Cuando Dios tiene un plan. Él hace unas cosas. Que nosotros no entendemos. Que nosotros no entendemos. Aleluya. Cuando nosotros nos mudamos de Puerto Rico para Ohio. Se pide un traslado. Y a ti te trasladan como ministro. Con tu documento. Con tu récord. Con credenciales. Con todo eso. Eso se tiene que trasladar. Para la otra región. Y se solicita un traslado. Y nosotros solicitamos un traslado. Santo Jesús. Cuando solicitamos el traslado. En una organización. Que nosotros estuvimos. 47 años. Y 21 años. De ministerio. Nos llega una llamada. Del presidente internacional. Y le preguntan a mi esposo. Que donde mi esposo llenó los papeles. Porque. En la organización. No aparecen los papeles nuestros. Y mi esposo dijo. Bueno. Yo llené. Los papeles en Venezuela. Pero cuando yo vine de Venezuela. Yo traje los papeles del traslado. Y yo traje cartas de prevísteros. Y yo traje cartas. De donde yo estuve trabajando. Y de todo el trabajo que yo hice. Y todo eso se entregó. Y él dice. Lo que pasa es que aquí no hay nada de ustedes. Imagínese usted. Yo estaba como María. María dijo. ¿Cómo será esto? Cuando el ángel le dice el plan. Ella dice. ¿Y cómo será esto? Santo eres Dios. ¿Sabe una cosa? Yo no sabía que eso era Dios. Dios. ¿Y sabe qué? Que nos dijeron. Tienen que llenar papeles nuevos. Así. Después de 21 años de ministerio. Que teníamos que llenar papeles nuevos. Y el negro dijo. Yo no voy a llenar ninguno de los papeles. Y yo lo convencí. Porque yo no entendía. Pastor. Yo no entendía. Y yo le dije. No negro. Tú tienes que llenar esos papeles. No es mí. Porque es que yo estoy creyendo. Que lo que Dios va a hacer. Lo va a hacer allí. Entonces. Como yo no entendía. Ay. Mi alma. Adiós. Como yo no entendía. Pues yo. Yo convencí. Porque qué. Nosotras las mujeres. Tenemos poder de convencimiento. Si usted todavía no lo ha descubierto. Dígale al espíritu. Que se les rebelen. Y yo convencí al negro. Mi alma. Adiós. De que llenáramos papeles. Y llenamos papeles. Como si fuéramos ministros nuevos. Aleluya. En una organización. De 21 años de ministerio. Aleluya. Llenamos los papelitos. Como si fuéramos cogito otra vez. Y se llenaron. Aleluya. Después de haber estado en el campo misionero. Siete años. Aleluya. Y haber regresado. Y tener todos los años. Una credencial. Con el nombre nuestro. Aleluya. En la casa. Todos los años. Mi alma. Nosotros llenamos unos papelitos. Y Roberto dijo. Bueno. Vamos a mandarlo con acusos de recibo. Para que no se pierdan. Aleluya. Y enviamos los papeles. Y el acusos de recibo. Llegó Sara a la casa. Que los papeles habían llegado. Y empezaron a pasar los días. Y empezaron a pasar la semana. Y ve. Y empezaron a pasar los meses. Y sabes que pasó. Iglesia. Los segundos papeles. Se perdieron también. No aparecían. Y nos llamaron. Mire. Ustedes enviaron esos papeles. Porque esos papeles no están aquí. Y Roberto dio. Pero si yo tengo el acusos de recibo. Y el acusos de recibo. Dice que los papeles están allá. Los papeles no aparecían. Aleluya. Después. De un tiempo. Mandaron una carta. Que los papeles aparecieron. En una gaveta. Mi alma daba Jehová. En la gaveta del secretario. Y cuando pasó ese revolú. El negro me dijo. Yo te dije a ti. Que Jehová nos sacó de aquí. Y yo decía. No, 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 no. Porque a veces no entendemos. El plan de Dios. A veces no entendemos. Lo que Dios quiere hacer. Y sabes que tuve que hacer. Me fui a ayunar. Porque cuando yo no entiendo. Yo ayuno. Cuando yo no entiendo. Yo ayuno. Cuando yo no entiendo. Yo voy a Jehová. A que me explique. A que me explique. A que me explique. Gloria a Dios. Si Mario hubiera tenido oportunidad de hacerlo. Lo hubiera dicho a Alán. Espera que yo ayune tres días. Porque yo no entiendo nada. Mire. Y me fui a ayunar. Me fui a orar. Y en una madrugada. Pastor, el Señor me habló. Y el Señor me dijo. Estrella. Eres la última en enterarte. Que desde la primera vez. Que los papeles no aparecieron. Fui yo. Que los saqué de allí. Fui yo. Que no los quiero allí. Y en aquella madrugada. A las dos de la mañana. Abrí los ojos así. Y yo dije. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay Dios mío. Pues amén. Amén. Así será. Pues me voy con gozo. Eso era lo que yo estaba esperando. Porque no me puedo mover. Si Jehová no me habla. Me pueden hacer lo que quieran. Que voy. Ay Dios mío. Mi alma. Adame Dios. Te van a herir. Te van a engañar. Te van a apuñalear. Te van a traicionar. Pero ¿sabes qué? Hay que esperar en Dios. Para moverse. Hay que esperar en Dios. No nos podemos mover a lo loco. Hay que ir a Jehová. Amasai a mi alma. Amasai a Dios. Y cuando yo vas a hablar. Dije bye bye. Todavía no he mandado una carta. Dije. Vámonos. Vamos a trabajar independiente. Y mucha gente no entenderá. Pues que me llamen para yo explicarle. Que yo le explico. A ver pues si hay nombre en el libro. Y dice el pastor. Porque María. María dijo. María dijo. Y como será esto. Pues no conozco varón. La pregunta hermanos. Era lógica. Porque ella es que. Ella era una señorita. Santo Jesús. Y le están diciendo. Que va a quedar embarazada. Entonces. Ella humanamente. Está pensando. Y como es esto. Si es que va a yo quedar en. Yo no sé si usted entiende esa pregunta. ¿Usted entiende esa pregunta? Oiga. Oiga lo que dice. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Le voy a explicar la pregunta. María está pensando humanamente. María está pensando. Pero como es. Si yo necesito un hombre. Para poder quedar embarazada. Yo no puedo quedar embarazada. Si yo no estoy casada. Yo necesito un espermatozoide. Para que entonces. Se fecunde mi óvulo. ¿Me está entendiendo? Usted científicamente. Se lo puedo explicar también. Aleluya. Tiene que venir un espermatozoide. Y fecundar el óvulo. Para entonces. Quedar embarazada. Ella estaba pensando humanamente. Yo no sé. Si usted está entendiendo. La pregunta nos revela. Que ella lo estaba viendo humanamente. Pero esto no era humano. Esto era del espíritu. Esto venía del cielo. Esto era sobrenatural. Lo que Dios quería hacer con ella. Era más grande. De lo que ella misma pensaba. Lo que Dios quería hacer con hoy. Dios mío. Lo que Dios quiere hacer contigo. Es más grande de lo que tú pensamos. Lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es más grande. Rebasada. Mi alma daba Dios. Es más grande. Dígale eso de lo que está a su lado. Lo que Dios va a hacer contigo. Es más grande. De lo que tú crees. Lo que Dios va a hacer. No es mío. Es más grande. De lo que tú piensas. Lo que Dios va a hacer. Es más grande. el sacrificio de creer porque lo que viene ahora la revelación que viene ahora le iba a costar hermano alto precio María lo que venía ahora dar la explicación yo le voy a decir algo hermano aquí está tan claro que cuando usted no entienda pregúntele a Dios cuando usted ya no entendía y le dijo cómo es esto explícame Gabriel que no entiendo y sabe qué pasó Gabriel empezó a explicarle el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra aleluya yo no sé si usted lo está entendiendo el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo el Espíritu Santo Dios mío mi alma daba Dios yo no sé si usted lo está entendiendo esto venía del cielo esto venía del cielo de la mano del Espíritu aleluya la palabra le establece el poder del Altísimo te cubrirá y habrá una operación la mano del Espíritu entrará en tu vientre y se plantará al Hijo de Dios no hace falta hombre no hace falta ay Dios mío yo no sé si usted lo entiende pero sabe que yo entiendo cuando Dios va a hacer algo no necesita la mano humana cuando Dios va a hacer algo no necesita el poder humano cuando Dios quiere hacer algo Él es capaz Él tiene la capacidad Él tiene el poder para hacerlo y yo no sé si usted sabe que el mismo que vino sobre María es el que está en nosotros el Espíritu Santo vendrá sobre mí si usted cree que esto fue grande aleluya porque dígame usted no hubo necesidad de enfermatozoides no hubo fue plantado allí anda recatada vasaya ay mi alma alabado a Dios yo no sé si usted lo está entendiendo lo trajeron del cielo aleluya y lo plantaron en su vientre oh necesitamos una intervención divina cuando usted la necesite pírala oh mi alma te bendice Dios gloria a tu mi alma te bendice sabe que esto me dice a mí gloria a tu nombre Cristo aleluya esto me dice a mí que nosotros amén aleluya que nosotros no hemos visto nada no hemos visto nada hermano porque el milagro que está escrito aquí es un milagro sobrenatural hermano y a veces nosotros dudamos de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida dudamos de que Dios pueda sanar dudamos de que Dios pueda libertar cuando ahí dice que se rompió se rompió la ley de la ciencia se rompió la ley del hombre se rompió se quebrantó la ley científica que establece que se necesita un espermatozoide para que haya vida en un óvulo y haya vida en un vientre yo no sé si usted lo está entendiendo él es capaz de romper las leyes humanas para hacer lo que quiere hazte los sueños y vete entiéndelo él es capaz de romper las leyes de la tierra para hacer lo que quiere aleluya ¿por qué dudamos? si rompió la ley de la ciencia rompió la quebrantó ¿cómo no lo va a ser para nosotros? termino aleluya cuando yo me imagino María yo hubiera hecho cuando cuando él le habla hermano oiga cuando él le explica cuando Dios nos explica las dudas se disipan yo no sé si usted le pasa como a mí y ve yo todo lo que necesito que Dios me hable yo no sé si es que hay gente como yo hay gente como yo levanten la mano los que sean como yo todo lo que necesito es que Dios me hable y ya se me quita el patatuno a mí se me quita el patatuno y Jovento me conoce yo me tiro de cabeza y me voy para el primer piso de madrugada allí a veces como un frío como un higiene al lado como un higiene gloria a Dios yo recuerdo cuando Dios me estaba tratando de mostrar que se iba a llevar a mi suegro yo estuve en diciembre con una cosa aquí con un patatú aquí tú no has pasado eso uno lo siente aquí Sara uno lo siente aquí 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 tú sientes que Dios va a hacer algo y uno no entiende que es lo que Dios va a hacer y yo me fui de madrugada de madrugada aleluya que el que quiera escuchar la voz de Dios vaya de madrugada yo no sé que tiene la madrugada pero es la mejor hora para buscar la voz de Dios es la mejor hora a esa hora de 12 a 3 es la que me encanta a mí esa es la hora buena para uno ir a buscar lo que pasa es que el sueño no vence la pereza el cansancio a veces pensamos que voy a recibir que qué vas a recibir aleluya gloria a Dios él le dice ay me encanta esto el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con sombras por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios entonces él ¿verdad? le da una noticia a ella para decirle tú no eres la única que estás experimentando esto para que ella se consueve el Señor le dice en la palabra es aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este el sexto mes para ella la que llamaban estéril en español boricua no te sorprendas de lo que Dios es capaz de hacer no te sorprendas María Dios tiene mucho poder entonces el mismo ángel le dice a María porque no hay nada imposible para Dios porque no hay nada imposible para Dios yo me imagino la mente de María yo me imagino aleluya a María diciendo pero como es esto que es lo que va a suceder aleluya yo me imagino a María pensando que va a decir mami que va a decir papi que va a decir José aleluya que iba a pasar con ella hermanos yo no sé si usted sabe que la ley establecía mi alma la va a llevar que esa mujer iba a ser apedreada hasta la muerte porque a ella le iba a contar eso como si fuera un adulterio mi alma la va a Jehová vamos a Mateo mi alma la va a Cristo la palabra dice en Mateo alabó así el nombre de Jesús aleluya Mateo 1 aleluya 10 dice el nacimiento de Jesucristo fue así en 18 perdón 1 18 estando esposada María su madre con José antes que se juntasen ve que antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto ahora le voy a preguntar yo habrá secreto para Dios habrá secreto para Dios él la quería dejar secretamente cuando se enteró que estaba embarazada él diría la pobre mujer cayó en pecado no entendía y sabe que pasó es aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo le digo lo que esto significa para mí gloria a Dios cuando Dios tiene un plan él se encarga de todos los detalles él estaba bregando allá con María y diciéndole todo lo que iba a hacer y acá estaba trabajando con José para que recibiera aleluya a su prometida y no la dejara y le explicó esto es del Espíritu Santo ese es el Dios que yo sigo ese es el Dios que yo sigo entonces María dijo diga conmigo wow no hubo más preguntas no hubo más cuestionamientos gloria a Jesús acuérdese de María cuando Jehová le hable deje el relajo ese le están cuestionando todo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra gloria a Dios aleluya y el ánimo se fue de su presencia gloria a tu nombre Jesús aleluya Jesús gloria a Dios aleluya santo eres Dios dígale que está a su lado que increíble santo eres Dios que ya dijo en mi aquí Señor envíame a mí en mi aquí Señor envíame a mí santo eres Dios que muchos nosotros cuestionamos a Dios nos manda a hacer una cosita así vete a orar ay yo ay no solo soy yo ay eso es mi carne ay pa qué ay manda a otro así es y esta mujer tuvo la capacidad de recibir una encomienda y le voy a decir una cosa termine una encomienda peligrosa era peligrosa su vida estaba en amenaza es más le voy a decir más sacaría el padre de Juan el Bautista el ángel se le apareció y le dijo lo mismo que iba a pasar con su mujer y lo dudó y era un sacerdote y era un hombre que tenía que conocer a Dios más que María y María creyó y María recibió la encomienda y Zacarías empezó a decir ay ay yo estoy viejito yo tengo fuerza a nada como es que tú dices que mi esposa va a quedar embarazada y la vieja ya no va más no va más ya no va más y le dijo así no va a creer ah pues te quedas mudo te quedas mudo hasta que nace al bebé para que para que aparezca y no le cortaron la cabeza de milagro como no nos han cortado a nosotros de milagro dudamos dudamos del secreto de lo que Dios va a hacer de lo que Dios tiene establecido así que amados yo exhorto hoy a la iglesia a creerle a Dios no importa lo difícil de la encomienda que el Señor te haya puesto en la mano y me lo aplico voy para laima con esta palabra me lo aplico yo misma porque es complicado ¿saben? yo a veces uy se me bajan así como los pelos cuando lo pienso porque a veces las encomiendas de Dios conllevan un alto precio y a veces esta carne circuncisa no está dispuesta a sobrellevarla aceptarlas pero yo le exhorto vamos a creerle a Dios dígale que está a tu lado vamos a creerle a Dios dígale que está a su lado vamos a dejar que Él lo haga como quiere vamos a dejar que Él lo haga como quiere cuando yo me enteré que ya estaba asegurado de que la obra iba a empezar en cero le dije al Señor pero esto no fue lo que tú me dijiste a mí esto no fue lo que tú me dijiste al principio y el Señor me dijo pero esto es lo que yo quiero yo le dije a mi Señor lo que tú digas ¿tú crees que yo me atreví a decir algo? ¿cómo yo decir algo? no que lo haga el Señor como quiera así que en esta noche Dios le bendiga en mi guardia amén vamos a estar puestos en pie si alguien necesita la oración si alguien ha estado dudando aleluya o luchando por la duda si hay alguien que quiere aleluya fe que alcance lo imposible aquí está el altar en esta noche alabándose en nombre de Jesús aleluya la palabra aleluya ha sido dada ya yo entregué lo que Dios me entregó para ustedes ahora resta gloria en nombre de Jesús que nosotros podamos recibirla que usted la crea y que Dios haga como Él quiera con nosotros alabado sea el nombre de Jesús aleluya padre te adoramos he predicado tu palabra he dado lo que tú me diste para este pueblo señor en el nombre de Jesús de Nazaret tú eres el Dios que tienes poder para atrapar para ayudarnos para hacernos creer alabado sea el nombre de Jesús para que nosotros podamos mi alma adora tu nombre señor tú eres grande y eres poderoso alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre señor en el nombre de Jesús 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 aleluya 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 te presento a esta mujer delante de tu presencia aleluya tómala de la mano tómala de la mano la ato a tu nombre la ato a tu altar a tu cruz a tu sangre de manera tal que ella pueda Dios mío alcanzar en ti lo que su alma desea en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra oh señor amado yo te pido que tú abras puertas que tú cierres las puertas que no son tuyas pero que tú abras puertas aleluya para que ella pueda entrar y ella pueda ver tu mano y ella pueda ver tu poder manifestado a su favor en el nombre de Jesús de Nazaret la batalla ha sido recia el ataque ha sido violento el enemigo ha venido con furia para matar para destruir para tomar su mente pero tú Dios la has ayudado ella no se ha dado cuenta anda reba shaya abre sus ojos para que te vea abre sus ojos para que ella te vea en medio de la tormenta en medio de la angustia en el nombre de Jesús de Nazaret ayúdala 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 sostenla de la mano anda a rabasaya en el nombre de Jesús la atua tu nombre para que te sirva en espíritu y en verdad para que nada la bendiga para que nada la haga retroceder para que nada la haga volver atrás en el nombre de Jesús opera en su mente y en su corazón que ella te necesita que ella te necesita Señor en el nombre de Jesús que ella te necesita ella te necesita Señor gloria a Jesús entre lo más profundo de su corazón y nada y nada y nada y nada y nada hasta que encuentres lo que provoca dolor en su alma lo que la entristece en el nombre de Jesús y saca y más sácalo 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 de su corazón sácalo de su corazón sácalo de su vida sácalo de su vida sácalo de su dolor todo quebranto en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra en el nombre en el nombre de Jesús 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 aleluya Padre que ella pueda cerrar sus ojos ternales y que sean abiertos sus ojos espirituales para que ella pueda ver para que pueda ver con sus ojos espirituales Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora Padre en el nombre de Jesús aleluya Señor que ella pueda entender Padre que es de cerca es de cerca es de cerca que tú la quieres es de cerca rescatar a Bashantare Masaya Andarabaki Masaya Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret oro en esta hora para que te conviertan en una columna de hierro que no retroceda Andarabaki Masaya hay algo que aprender cuando el enemigo ataca no se retrocede cuando el enemigo ataca no se da ni un solo paso atrás mantente firme en el nombre de Jesús acércate acércate al altar como nunca acércate a Jehová como nunca ay Satanás se ha levantado con todo lo que tiene ay Dios mío Dios mío re be 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 que ven solema urra cataraba shantaraba say ay Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra te digo lo que veo estoy orando por ti y veo como si hubiera venido andaya manzor reba andala masaya ay Dios mío yo te voy a explicar para que tú entiendas hay una herramienta que se usa para cortar árboles que es como una sierra pero es toma la mano y tiene como una Roberto ayúdame como es que se llama eso lo que nosotros compramos en casa para cortar los árboles es una sierra una sierra es como una sierra que no es redonda es como larga y eso es lo que yo veo que entró por tu casa anda rescatar a masaya y el plan de sataná Dios mío es matarlos a todos anda reba shantarema aquí masaya pero en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda obra satánica todo poder del enemigo todo plan satánico para destruir para matar esta familia anda rescatada masaya estás peleando con algo fuerte estás peleando con anda aquí masaya estás peleando con algo grande estás peleando con algo que ha venido para traer muerte para traer destrucción reba shaya aleluya pero levántate en el nombre de Jesús no tengas miedo anda ya manso rebequea no tengas miedo mi alma salte de la esquina salte salte de donde estás ahí metida en la esquina asustada y levántate en el nombre de Jesús y parate firme y dile a satanás te equivocaste de casa con mi casa no con mi vida no con mis hijos no con mi esposo no con mi familia no en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra recibe fuerza en esta hora recibe fuerza en esta hora recibe fuerza en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe fuerza ahí ven un momento fuerza 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 en el nombre de Jesús Fuerzas en el nombre de Jesús Fuerzas nuevas en el nombre de Jesús Fuerzas nuevas en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ponle la mano aquí en el nombre En el nombre de Jesús Fuerzas nuevas Te ciñen los lobos en esta noche En el nombre de Jesús Para pelear, para ganar Anda catalema, sojalima Anda recatar a vasaya Has recibido el poder Del Espíritu Santo El Espíritu Santo está en ti Y ese Espíritu Santo es el que te ayuda Ese Espíritu Santo es el que te da la fuerza Ahora, ahora, ahora Ahora revístela de la cabeza Hasta los pies Revístela con la armadura tuya Revístela, rebashaya En el nombre de Jesús Ahora, fuerzas nuevas En lo que ella necesita Fuerzas nuevas para pelear Fuerzas nuevas Y recatá la machada Coge tu espada Coge tu espada Recoge tu espada Recoge tu espada Y sigue peleando Anda remashaya Un verdadero guerrero No se retira de la batalla Un verdadero guerrero No suelta la espada Un verdadero guerrero Pide ayuda arriba El verdadero guerrero Pide ayuda Y dice Señor Me estoy muriendo Ya no puedo más Ayúdame En el nombre de Jesús Ella necesita fuerza Padre, mira sus rodillas Fortalece Las odios del cielo Fortalece sus rodillas Espíritu Santo de Dios Para que ella pueda pelear Esta batalla Para que ella pueda Seguir peleando En el nombre de Jesús El enemigo te va a decir Que no vale el ayuno El enemigo te va a decir Que no vale la oración El enemigo te va a decir No ayunes más, Nancy Ya, esos ayunos no funcionan Es un mentiroso No te rindas Sigue orando Sigue clamando Esto no es cuestión Solamente de Roberto Lo que yo vi Era para matar a todos Lo que yo vi Era para matarlos A ustedes Es un ataque violento Para toda tu familia Pero en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuerza nueva Padre, un avivamiento Espiritual en su vida En el nombre de Jesús En la tarde Para que ella pueda Seguir caminando Aleluya Se va el cansancio Se va la debilidad En el nombre de Jesús Mientras fuerzas nuevas Mientras fuerzas nuevas Fuerzas nuevas Fuerzas nuevas Fuerzas nuevas Fuerzas nuevas Padres de miel Gloria a Dios Aleluya Gracias, Señor Señor, Aleluya 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 Señor, Señor 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 Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Por el poder de tu palabra Dios mío Traje fuerzas nuevas ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! El que te necesita Ha venido a ataque contra su cuerpo Y en la misma santa la voz Ay yo no sé, yo te digo lo que me dice el Espíritu El Espíritu me dice que ha sentido que te mueres que ha sentido como que como que ya es el último respiro pero en el nombre de Jesús Señor ella necesita tu ayuda ella necesita que tú le ayudes que tú le tomes de la mano que tú le despues la salva a tu nombre, a tu altar, a tu cruz a tu sangre, a la que tú trates con su vida de manera poderosa que tú hables en la noche con ella en el nombre de Jesús que tú le des espíritu de oración que tú le des unción de guerra en el nombre de Jesús y que ella pueda pelear su batalla que ella pueda pelear su batalla en oración no le creas al diablo cuando viene a decirte que tus oraciones no son escuchadas no le creas al enemigo, eso es lo que viene a decirte pero no le creas porque toda oración que sale de nuestra boca llega al cielo aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Señor amado ella quiere aprender más de ti ella quiere aprender más de ti ella quiere más de tu presencia ella quiere más del conocimiento tuyo de la plenitud tuya hay una sed y hay algo aquí en el alma hay una sed tan grande de ti oh Dios de los cielos ay Dios mío yo he sentido esto mujer como que nada te llena como que nada satisface es un hambre de Dios es un hambre de Dios tan grande anda rebebe y amar solema calla ay Dios mío yo he sentido eso mujer aleluya yo te voy a decir el remedio que me dieron a mí un día yo me sentí que yo cantaba y no me satisfacía que yo oraba y no me yo eso no me llenaba y yo leía la palabra y eso no me llenaba y yo ayunaba y era en una necesidad tan grande de Dios que no se satisfacía con nada hablé con una hermana y la hermana me preguntó ¿has ayunado alguna vez sin entregarme? y yo le dije no y me dijo esto significa que el Espíritu te está pidiendo que entres más adentro que entres más profundamente aleluya y sabes que hice tres días de ayuno sin entregar y aquello se sació aquello que mi alma necesitaba fue recibido anda hay algo que el Espíritu está pidiendo más de ti hay algo que el Espíritu está pidiendo más de Dios hay algo anda que te está diciendo busca más hay algo más hay algo más profundo hay algo más grande en el nombre de Jesús de Nazaret llénala de ti llénala de tu Espíritu Santo llénala de tu poder llénala de tu gloria Señor enséñale lo que ella quiere decir dale dale lo que te está pidiendo dale esa llenura dale 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 aleluya esa llenura de tu Espíritu de la cabeza hasta los pies quémala con tu fuego quémala con tu fuego quémala con tu fuego quémala con tu fuego quémala él quiere entender él quiere entender él quiere entender lo que tú quieres lo que tú anhelas es lo que hay en tu corazón para él él quiere saberlo que hay en tu corazón oh Dios de los cielos para él para su vida para su familia él anhela conocerlo hay algo grande en este corazón hay una necesidad hay una necesidad de Dios hay un hambre hay una sed que no se sacia hay un hambre que no se sacia y tú comes palabra y más hambre y comes palabra y más hambre y escuchas predicación y más hambre aleluya y en ti y en tu corazón ay Dios mío mételo 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 en la profundidad del agua mételo Dios mío sabes que hay momentos que el agua no puede seguir en los tobillos hay momentos que el agua no puede seguir en las rodillas hay momentos que el agua no puede seguir en las cinturas es entonces que el Señor le dijo al profeta métete nada 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 métete de cabeza al agua anda reba así está tratando Dios contigo varón métete de cabeza al agua espiritual a lo profundo a donde están los secretos guardados a donde está lo sobrenatural de Dios a donde está lo que nadie conoce a donde está lo que nadie ha visto a donde está lo que tú oídas y manso le bebé le llamando le mando le inquilino gloria a Dios un re bebé que da lo mazo al almanso en el nombre de Jesús mételo mételo en esta profundidad gloria a Dios te voy a decir nadie es el muerto no tengas miedo aleluya porque a veces viene el terror de nuestra vida si mira yo te tengo que decir lo que Dios mío el enemigo va a venir y te va a decir cuidado que te puedes volver loco pero yo te voy a decir que la hambre que hay de Dios en ti es tan grande es una cosa desesperante gloria a Dios aleluya el hambre de Dios que hay en ti es algo que te desespera pero los cielos se abren a tu favor los cielos se abren a tu favor y lo que estás pidiendo será recibido esa gloria esa unción esa bendición ese saber que Dios tiene planes contigo que Dios quiere usarte que Dios quiere hacer cosas grandes que Dios te va a llevar de lo poco a lo mucho gloria que vive aleluya gracias señor aleluya y el Espíritu Santo de Dios aleluya en el nombre de Jesús señor mira a tu cielo aleluya 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 cuando Jehová cuando Jehová habla se disipa cuando Jehová habla se disipan todas las dudas cuando Jehová habla se disipa la angustia del corazón en el nombre de Jesús padre abre su oído para escuchar tu voz que ya pueda escuchar tu voz que ya pueda recibir la paz que necesite que ya pueda recibir en esta hora la paz que su alma diga señor háblale como ella te está pidiendo que le hable dale una experiencia personal contigo señor pon tu mano de esta luz sobre su cuerpo pon tu mano de esta luz señor amado y dale la fuerza que ella necesita para seguir adelante pegando esta batalla en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya padre en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús aleluya 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 ay señor amado Dios mío yo veo una construcción yo veo una construcción pero esa construcción no está terminada todavía Dios está trabajando todavía estás en el proceso donde Dios está formando donde Dios está haciendo donde Dios está poniendo donde Dios está quitando donde Dios está organizando donde Dios está haciendo formando aleluya Dios la construcción está en proceso la construcción la están trabajando esa obra no está detenida la mano de Dios está en medio de esa construcción en tu vida Dios está poniendo todas las cosas en su lugar para que puedas entender qué es lo que Dios quiere que tú hagas qué es lo que Dios quiere hacer en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra mira tú su alma la presento señor amado que tú puedas hablar a su vida que tú puedas hablar a su corazón que tú señor amado contestes sus interrogantes contestes aleluya cada una de las interrogantes de su yo 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 te digo lo que veo yo veo una página así y yo veo un dos tres como si tú hubieras escrito algo como si tú le estuvieras preguntando al señor y están enumerados ahí en ese papel yo las puedo ver y él es el que va a contestar él es él es el que tiene el conocimiento de tus dudas de tus interrogantes de tus preguntas pero algo yo te voy a decir yo no me muevo si Jehová no me habla yo no tomo ninguna decisión si Jehová no me habla y cuando digo ninguna es ninguna por más simple que sea la decisión tiene que llegar primero la voz de Dios deja que él te dirija deja que él hable anda ya manso reba shaya deja que él disipe la duda deja que él conteste las preguntas y deja que Dios haga porque él dijo que iba a ser y es desde que te salvó él dijo que iba a ser algo grande como ustedes y ese proceso tú estás viviendo ese proceso Dios está canalizando Dios está abriendo las puertas Dios está haciendo unas cosas Dios te está entregando unas herramientas que él va a usar para su gloria y tú te vas a quedar sorprendida porque cuántas veces has dicho Señor úsame Señor úsame Señor úsame aquí estoy yo úsame úsame cuántas veces se lo han dicho al Señor en llanto cuántas veces en secreto allá en tu casa con tu cabeza en el piso le han dicho Señor aquí estoy yo úsame aquí estoy yo haz lo que tú quieras dime lo que tú quieras que yo haga que yo lo hago piensa que no te he escuchado yo te he visto y él sabe lo que quiere hacer y él lo está haciendo él lo va a manifestar no te imanes no te desesperes aleluya el tiempo llega y él te va a decir con claridad lo que él quiere que tú hagas en qué área él te quiere usar cómo quiere usarte él te lo va a mostrar en el nombre de Jesús aleluya aleluya ya nos vamos hermano ya nos vamos padre en el nombre de Jesús mire este niño este jovencito lo presento delante de ti porque tú lo has llamado como a Samuel como a Samuel tú lo llamaste tú lo escogiste tú lo separaste aleluya y tú lo vas a levantar como profeta en medio de la iglesia ay Dios mío muchacho el Señor me dice que va a usar tu boca que tú te vas a quedar sorprendido de la manera que el Señor va a usar tu boca y óyeme bien yo te digo lo que el Espíritu me dice en español y en inglés en los dos idiomas sí señor aleluya él quiere usar tu boca en español y en inglés así que tienen que los dos idiomas tienen que practicarlos bien anda ay Dios mío Señor amado en el nombre de Jesús porque tú lo vas a usar de una manera grande y poderosa porque tú vas a abrir puertas porque tú lo vas a llevar a lugares donde él no sabe porque tú lo vas a llevar a lugares donde él no conoce porque tú lo vas a llevar Señor amado en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios cúbrelo con tu sangre cúbrelo Dios de los cielos con tu sangre preciosa escogido desde el vientre porque desde el vientre tú lo pusiste aparte aleluya para ti y tú lo separaste para ti Señor amado en el nombre de Jesús y tú vas a usar su boca como trompeta en este último tiempo con un mensaje aleluya poderoso para la iglesia para abrir los ojos de la gente en el nombre de Jesús y la gente se va a sorprender que un jovencito como este predique una palabra tan poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret porque esta sabiduría no va a provenir de él esta sabiduría proviene de arriba esta sabiduría proviene de Dios esta sabiduría proviene de arriba en el nombre de Jesús cúbrelo con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies lo hago a tu nombre que nada lo pueda mover de ti que nada lo mueva de tu presencia Padre que él pueda crecer aquí en el templo que él pueda crecer aleluya en tu presencia que él pueda crecer y convertirse en un hombre sabiendo que tú lo has escogido que tú lo has separado que es tuyo que te pertenece a ti Señor en el nombre de Jesús ayúdalo en sus estudios en el nombre de Jesús de Nazaret desde ya aleluya ve abriendo puertas para él ve poniéndole en grasa anda remashaya adelántalo 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 yo no sé que es lo que pido pero el Señor me dice lo voy a adelantar lo voy a adelantar lo voy a adelantar lo voy a adelantar en el nombre de Jesús abre puertas Dios mío anda remashaya que él termine la escuela antes de tiempo Señor que le ofrezca programas para terminar la escuela antes de tiempo rescatar a vashaya que tú abras puertas para él Dios mío donde él termine la escuela antes del tiempo planificado en el nombre de Jesús y que tú abras puertas aleluya donde él esté estudiando Señor amado que tú le des una gracia que tú le des una sabiduría sobrenatural una inteligencia anda en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío abrele puertas Señor amado que cuando él vaya en la universidad anda ay Dios mío Señor amado tú abras esa puerta para él y tú seas el que pague sus estudios que tú lo capacites Dios mío y que tú anda y amanzo la vashaya móntale en la catapulta tuya anda ay Dios mío yo no sé lo que yo oro sácalo del anonimato Dios mío sácalo del anonimato métalo en la catapulta tuya Dios mío y llévalo al mundo Dios va llévalo a predicar tu palabra oh Dios donde el mundo ha pensado que va a pisar y amanzo el que me ve y amanzo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú vas a hacer algo grande con este muchacho lo atamos a ti sí señora lo atamos a ti a tu voluntad y a tu propósito que desde hoy nazca en el corazón de este muchacho servirte como nunca antes buscarte orar acercarse a ti a la palabra dale hambre por la palabra hambre desesperación por ti en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra pon tu mano de salud sobre su cuerpo si alguna afección hay en él en el nombre de Jesús te gramos salud para tu palabra por tu palabra Señor en el nombre de Jesús Dios te bendiga afección hay en él 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 Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, alabado sea tu nombre Alabado veinte Aleluya Padre mire esta criatura Este niño te pertenece a ti Desde antes de que esta criatura naciera Tú lo conocías Y tú te habías adueñado de su vida Tú eres el dueño Tú eres el dueño Él te pertenece a ti Señor, yo te pido una protección Sobrenatural Una protección sobrenatural Sobrenatural sobre su hijo Cuidando su crecimiento Cuidando su desarrollo En el nombre de Jesús Te pertenece a ti Esta criatura te pertenece a ti Es tuya Está sellada con tu nombre Y no hay diablo No hay plan satánico No hay destrucción que pueda tocarlo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor amado Yo te pido algo Yo te pido algo Oh Dios Oh Dios Oh Dios Señor yo no entiendo Pero yo te pido Que tú le protejas De día y de noche Que tú lo protejas durmiendo Que tú lo protejas caminando Que tú lo protejas Aleluya En el nombre de Jesús Porque es tuyo Y te pertenece Señor en el nombre de Jesús Disipa el temor El temor Con la lazo Disipa el temor Que ella esté confiada Que esté segura Que todo está obrando Conforme tú lo has establecido Que tú tienes un plan Que hay un plan Con esta criatura 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 Hermano Yo quiero que ustedes Enclaren conmigo Que hay un plan Para esta criatura Dígalo conmigo Hay un plan Para este niño Hay un plan Rebebe Que ven Solaya Hay un plan Divino Divino No temas Anda ya manzorabashaya El Señor me dice Que te diga No temas Yo soy No temas Yo soy No temas Yo soy No temas Yo soy No temas No temas Él tiene cuidado No temas Él tiene un plan No temas Él sabe lo que va a hacer Él sabe Yo lo voy a guardar Yo lo voy a proteger Yo voy a cuidar De Él Tiene que estar Completamente Segura Y convencida Si el propósito De Dios Es que esta criatura Esté contigo Él va a volver A tus manos Óyelo bien El Señor quiere que Con voluntad Tú te sometas A su propósito Entiende que su propósito Es para bien No es para mal Porque Él sabe Los pensamientos Que tiene Con esta criatura Contigo Con tu casa Con tu vida Y los planes Son de bien Y no de mal Para daros El fin que esperáis Sí Señor En el nombre De Jesús Paz Te vas a sorprender De la paz Que te va a dar El Señor Ni una lágrima Saldrá de tus ojos Estarás en paz Y dormirás Tranquila Porque Él Tiene cuidado De ti De los tuyos En el nombre De Jesús Bueno amado Dios le bendiga Dios le guarde Aleluya Le invito Amén El domingo Vamos a estar aquí Predicando Hermano Tráigase una libreta Dios me ha dado Un mensaje Para la iglesia Aleluya Eso está en el horno Aleluya Estoy pariéndolo Aleluya Tráigase una libreta Vamos a aprender El domingo Vamos a aprender Hay algo que Dios Quiere enseñarnos Así que no se quede Gloria El nombre de Jesús Venga Para lo que Dios Tiene para nosotros En el nombre de Jesús El pastor Con Jesús Aleluya Bendiga A nuestra hermana estrella Amén La bendiga Una vez más Amén Ciertamente Amado hermano Dios Ha hablado claro Y una vez Aleluya El Espíritu Santo Nos recuerda Habrá algo Imposible Para Dios Oh mi alma Adiós A los amigos Que nos visitan Una vez más Queremos darle La más expresiva Gracias por estar Con nosotros En esta noche Amén La familia Abad Villar Aleluya Dios te bendiga De manera especial Nuestra hermana María Aleluya Amén Amén Estar con nosotros En esta noche Aleluya Estaremos parando Por ustedes Si ustedes Están amables Nos permite Hacer una oración Por usted Ustedes piden Oración Por la familia Aleluya Se me paran Aleluya Por aquí Hacemos una oración Roberto de Estrellas Si podemos Hacer una oración Por ellos Amados hermanos Rapidito En el día de mañana No se olvide Aquellos hermanos Que Aleluya Están tomando La clase De capellanía Mañana temprano A las 8 de la mañana También Aleluya Coordine Hoy mismo Esta noche Si alguno va a tomar Este Pon Con otro hermano Este Una bola Es dominicana Aleluya Coordine eso Hermano Y tenemos aquí Tempranito A ver Para este Ya más El día de mañana Nosotros culminamos El pastor Nos indica Que el jueves Día venido Jueves Jueves Día 20 Este jueves Que viene ahora Va a ser la graduación Amén Jueves Día 20 Jueves Día 20 Va a ser la graduación Amén 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 Aleluya Amén 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 Amén